Hola mis amigos, el día de hoy les voy a enseñar lo fácil que es hacer unas tortillas azules usando repollo. Así que, ¿están listos? ¡Pues vénganse! Aquí tengo este repollo morado, está pequeño, lo vamos a cortar por la mitad. Ahora lo cortamos en cuatro partes y lo llevamos a lavar muy bien. Vamos a poner tres partes en el vaso de la licuadora, si van a ser menos tortillas solamente ponen dos. Llevamos a licuar con tres tazas de agua. En un recipiente voy a poner de cinco a seis tazas de maseca, estoy usando la de bolsa café que se llama Nixamasa o pueden usar la de la bolsa blanca, la que a ustedes les guste más. Le ponemos una pizquita de sal y lo que licuamos vamos a ir agregando poquito a poquito lo que su masa vaya pidiendo, pero lo vamos a pasar por un colador. Con la mano bien limpia empezamos a amasar. Me hace falta más agua, vamos a agregar más a temperatura ambiente. Igual esta agua la voy a pasar por aquí. Van a ir viendo como la masa se va poniendo de color azul. Como entre azul verde, no sé. Pero ahí va agarrando color. De maseca solamente puse cinco tazas. Amasamos de cinco a seis minutos para que la masa nos quede bien bonita. Para saber que su masa está lista o está perfecta, como pueden ver aquí yo hice, bueno formé la masa en una bola. Ya no se pega en las manos, se siente suave pero no seca, está bien hidratada. Si la sienten muy seca le pueden poner más agua, si la sienten muy aguada le ponen un poco más de maseca. Sacamos la poderosa, la prensa. A este punto su comal ya debe de estar caliente a temperatura media alta. Agarramos un testal, depende del tamaño que van a hacer su tortilla. Lo ponemos y aplastamos. Yo le doy dos aplastadas. Y de aquí para el comal. Aquí va. La dejamos unos ocho segundos para dar la primera vuelta. Aquí va la primera vuelta. Y la dejamos por unos cuarenta segundos para dar la última vuelta. Ahora sí, aquí va la última vuelta. Y van a ver cómo empieza a inflar. A veces cuando la tortilla no infla demasiado es porque se hace un rotito en la parte de abajo y eso hace que el vapor se salga por abajo, pero está bien, no pasa nada. Eso no quiere decir que la tortilla no esté bien hecha. Vean. Unos segundos más. Y ya está lista. Así mismo van a hacer con todas hasta terminar. Ya terminé de hacer todas las tortillas con las cinco tazas. Me salieron como veinte, pero pues algunas ya volaron. Pues ahora sí, llegó el momento de probar estas tortillas de repollo. La verdad, huelen a repollo. Y saben a repollo también. La mía la voy a probar con un poquito de salsa que tengo por aquí. Así, con salsita. Vamos a hacer un taquito. Y hay que darle una buena mordida. Tiene sabor así como ligerito a repollo. Si ustedes no son fan del repollo, pues estas tortillas no son para ustedes. Si son fan del repollo, como a mí, a mí el repollo me encanta. Les van a encantar. Amigos, mil gracias por acompañarme hasta el final. Ya sabes que estoy por aquí. Te invito a que te suscribas. Si quieres campanita y regálame tu like, por favor. Y nos vemos para la próxima con más recetas. Que a todos nos encantan. Adiós. Y no se queden con el antojo. Hagan estas tortillas. Estoy segura que les van a encantar. Adiós.